bienvenidos a la página de la biblia de la repostería este nuevo recetario que está lleno de recetas básicas perfectas y fáciles de repostería que está lleno de técnicas y secretos para que en menos de dos semanas te conviertas en este repostero el que aspiras a hacer con técnicas y secretos que no vas a ver en ningún lado y sin tener que buscar recetas por todo internet está todo en la biblia de la repostería hola soy vero y si no me conoces me encuentras como veros del hobby en todas las plataformas en donde ya somos más de medio millón de personas y reposteritos aprendiendo juntos cada semana cuando comencé mi camino por la repostería hace más de cinco años me costó muchísimo buscar todas las recetas básicas que iban a hacer que pudiera ser súper lindos pasteles me imagino que también estás en ese momento en donde hay recetas por un lado videíto por acá librito por allá blog por allá y no había ningún lugar que me ofreciera todas esas recetas juntas en un solo lugar para que lo tuviera mano para usarlo para tenerlo para tenerlo en mi teléfono en mi computadora y para no tener que buscar por tantos lados entonces decidí armar la biblia de la repostería este libro se llama la biblia de la repostería porque es el único libro que vas a necesitar para comenzar tu camino en la repostería o para hacer todas esas recetas que andas buscando de aquí para allá están todas combinadas acá por ejemplo en este libro no tienes una o dos recetas de crema de mantequilla de buttercream tienes ocho te doy todas las opciones que quieras para que no tengas que salir a buscar no es maravilloso ojalá hace cinco años yo hubiera tenido este recurso porque me hubiera salvado mucho tiempo mucho dinero y mucha inversión en otros cursos que realmente me dan un poquito de cada cosa este libro lo trae todo seguramente estarás pensando bueno porque ver o tengo que comprar la biblia de la repostería y no tal o cual libro que están en amazon o en todos lados te voy a decir por qué porque la biblia de la repostería es un libro que lo hice yo basado en mi experiencia en la cocina entonces te cuento en el libro porque las recetas fallan y cómo solucionarlo eso no lo encuentran en ningún lado y tiene un valor enorme todo está escrito acá está la receta y abajo cuál es el problema y cómo lo solucionas lo encuentras eso en otro lado supuesto que no como yo estuve y estoy de tu lado quise hacer que esta oferta de este libro sea mucho más completa así que estoy agregando a este paquete digital para que tengas este ebook de la biblia de la repostería con otro recetario que es súper especial para mí porque es el recetario de tres cursos de repostería que de youtube que vinieron más de 70 mil personas es un recetario hermoso de unos pasteles espectaculares que tiene un valor súper elevado pero está incluido en este paquete de la biblia de la repostería gratis este recetario trae el exitosísimo y tan aclamado pastel de números que todo el mundo quiere saber cómo realizarlo yo te cuento en un 2 x 3 cómo lo puedes hacer tu versión y súper fácil hecho con pastel o con masa de galleta y te cuento cómo hacer el fabulosísimo glaseado espejado en pasteles y además te cuento cómo hacer el tronco navideño porque trae pie o no no que es un postre que se puede hacer todo el tiempo es muy fácil y es muy rico y es uno de mis favoritos así que está incluido en ese recetario pero no es esto solo lo que te quiero incluir en este paquete tienes la biblia de la repostería tienes el recetario de pastel de números glaseado despejado y tronco navideño y también decidí incluir otro recetario más también dentro de este paquete para que lo tengas todo listo y te lo bajes y vas a tener la guía más completa del universo este tercer recetario es el recetario de cupcakes multicolores que siempre son tendencias te cuento cómo hacer y cómo mejorar la receta del pastel de caja para que quede espectacular y nadie se dé cuenta te cuento cómo hacer cupcakes caseros en casa y cómo hacer para mezclar los colores y que te quede una forma espectacular y esta versión es digital para que le llegue en cualquier lugar del mundo a donde estés les voy a dar otro regalo este es uno de mis más aclamados pasteles que hice en mis redes fue tan bueno que salió en revistas de eeuu porque es un pastel muy fácil que se hace en tres dimensiones es el pastel de un carro de la película carl's true que queda realmente espectacular los moldes a escala real para que hagas un pastel en tres dimensiones y si compras este paquete de la biblia de la repostería más el recetario de glaseo despejado pastel de números tronco navideño más el recetario de cupcakes multicolores también te vas a llevar los moldes hechos por nosotros mismos a escala real de un pastel en tres dimensiones es un paquete que no tiene desperdicio es tan bueno ojalá yo hubiera tenido la posibilidad de comprarme esto cuando empecé repostería les aseguro que me hubiera ahorrado años de aprendizaje mucho dinero y mucho tiempo todo este paquete si se lo tuvieran que comprar separado sería carísimo tendría un valor de 250 dólares aproximadamente te lo llevas hoy en este website por solamente 14 dólares con 97 oferta absolutamente loca porque sé que lo que estás llevando es para tener oro en tus manos y sabes que tú eres oro y tú te lo mereces invierte en ti en la biblia de la repostería vas a encontrar métodos rápidos y súper fáciles de hacer pasteles deliciosos y muy lindos sin tener que buscar por todo internet todo está compilado en la biblia de la repostería